Hola amigos, bienvenidos a este su canal Biomédica para Todos. El día de hoy tenemos la segunda parte del video sobre los modos de imagen. El día de hoy vamos a ver los modos de imagen que nos faltan. Recuerden que estos videos son introductorios. Esto es que de todos los modos de imagen que ya vimos y que veremos en este video, no sé si veamos todos, pero trataremos de avanzar lo más posible, son solamente la punta de lo que vamos a ver más adelante. Es una manera introductoria, porque por ejemplo del modo A no hemos hablado ni de equipos, ni de procesos, ni de cómo se utiliza, ni nada por el estilo. Igual del modo M tampoco sabemos cómo se usa o para qué se utiliza hoy día. Muchos ultrasonidos hoy día tienen el modo M integrado por razones específicas que hablaremos en un futuro. Hoy hablaremos del modo B complementario y después pasaremos a los otros tres modos de imagen que actualmente utilizamos. Hay muchos otros modos, pero ya no se utilizan a nivel comercial como equipo médico. Y de esto, pues, si quieren un tiempo podemos hablar de ello. Pero vamos a enfocarnos específicamente en lo nuestro, que es la biomédica. Vamos a comenzar. Recuerden, si no se han suscrito, que no sé qué están esperando, píquenle ahí abajo, píquenle a todos los botones. Estos videos son soportados por ustedes, porque a ustedes, para ustedes son hechos estos videos. Comenzamos. Vamos. Bien, si recuerdan, terminamos el video anterior hablando del modo B. El modo B fue un desarrollo tecnológico basado en la unión de muchos cristales uno junto al otro para generar una imagen en 2D. Los muy puristas dirán que es 1D. ¿Por qué? Porque está en una sola dirección. Pero para nuestros fines prácticos y a nivel general se conoce como 2D. Puesto que tenemos dos vertientes. Una vertiente vertical y una horizontal. Este modo B en los primeros años era un modo B muy incipiente. Esto es que solamente generaba imágenes con cierta calidad de imagen. Uno de los primeros equipos que yo comencé a arreglar eran modelos HP. Se consideraban como portátiles, aunque pesaban casi 60 kilos. Pero esos equipos originalmente se utilizaban para llevar a diferentes áreas. Puesto que los equipos básicos de hospital eran muy grandes. Tenían prácticamente el tamaño de un ropero. Esos equipos se utilizaron muchísimo tiempo y los que más lo utilizaban eran los ginecólogos. Recuerdo una ocasión cuando un ginecólogo me pidió que le arreglara uno de ellos. No fue muy difícil encontrar la falla, lo pude solucionar. Pero la verdad, veía las líneas donde estaban los diferentes cristales. Pero la verdad, yo no veía nada. Era muy difícil tener una imagen más o menos coherente. A pesar de que eran los mejores esfuerzos para la época. Hubieron dos grandes cambios en la tecnología para que el modo B fuera algo realmente utilizable. La primera es el desarrollo de lo llamado arreglo de fase. No vamos a meternos en eso. Vamos a hablar después acerca de lo que es un arreglo de fase. Y el segundo es la conversión análogo digital. La primera, el arreglo de fase, nos permitió la calidad de la imagen. Esto es el proceso de la imagen. Y la segunda nos permitió el manejo de la imagen. Dos de los grandes problemas que tuvieron los primeros equipos es que Ok, ya tengo la imagen. ¿Y luego qué voy a hacer con ella? ¿La voy a nada más la voy a ver? ¿O cómo puedo documentarla? ¿O cómo sé si lo que estoy viendo se ajusta a uno u otro estándar? Una de las cosas que más les importaba a los médicos era saber cuánto medía lo que teníamos adentro. Y utilizar algún sistema de medición, considerando que la imagen era análoga, era muy difícil. Aparte, si tenías una imagen que ya considerabas como aceptable, que a través de ajustes, brillo y a veces tenías que desenfocar la imagen para poder tener una visión aceptable. Ok, ya lo veo ahora como lo documento. Y en ocasiones se tenía que agregar en las primeras equipos cámara Polaroid para tomar la fotografía directamente a la pantalla. Todo esto vino a cambiar cuando se comenzaron a utilizar los primeros equipos con procesos digitales. El problema de los procesos digitales es que había un grave retraso entre la toma de la imagen y el proceso. Probablemente en México y en el mundo entero, el primer equipo que rompió casi todos los paradigmas que se conocían acerca de los ultrasonidos fueron los famosos RT-3000 de la llena electric. El RT-3000 no solo utilizaba transductores con arreglo de fase, sino que encima utilizaba un proceso de imagen muy eficiente que permitía una calidad de imagen casi mágica. Y no solo eso, sino que podías documentar a través de una cámara Polaroid ya integrada en el equipo. Esto fue un gran desarrollo no solo en el modo B, sino en los siguientes modos subsecuentes. El nombre RT venía de Real Time, esto es de tiempo real. Esto era porque el proceso digital era realmente en el momento. Y esto era un avance enorme para la época. Otro de los más grandes desarrollos es la aplicación del llamado caliper. El caliper era un instrumento que utilizaban los médicos de antigüedad, que era algo así como una, para los que están en el podcast, era algo así como un compás, en donde había una regla de medición, poníamos las puntas del diferente compás con las puntas ligeramente curvas en los diferentes áreas donde queríamos medir, y teníamos en la regla, en la parte superior, la medición de lo que estábamos tomando. Esto, integrado en el ultrasonido, no solamente dio la oportunidad al médico de saber cuánto medía lo que estaba adentro, sino poder establecer tiempos en el caso de los embarazos. Sobre cómo se realizan los procesos de medición, hablaremos también en otro video. Hablaremos acerca de las tablas, sobre los diferentes modos de hacer mediciones, y de cómo es que se realizan muchas de estas mediciones en embarazo, que es probablemente el uso más práctico que se le ha dado. El modo B se puede considerar como la joya de la corona. Es lo que hasta hoy día ha permitido la imagen de ultrasonido generalizada en todas partes. Ese modo B es el que nos permite hoy día poder tener información suficiente para establecer diagnósticos y tomar decisiones sobre la vida del paciente o del producto en el caso de los embarazos. Muy bien, ahora pasamos a nuestro siguiente modo de imagen. Para ello tenemos que entender uno de los fenómenos de la naturaleza muy conocido llamado el efecto Doppler. Sobre este efecto Doppler, pues mejor vamos a escuchar a uno de los más grandes científicos que es Carl Sagan, y en su serie de televisión famosísima de Cosmos hace referencia acerca de cómo es que se identificaban las estrellas a la distancia, saber si se alejaban o se acercaban. Y esto utilizando el famoso efecto Doppler. Imaginen que un objeto en movimiento emite ondas. Podrían ser de luz. Podrían ser de sonido. Podría ser cualquier clase de onda. Cuando ese objeto en movimiento pasa frente a nosotros, sentimos un cambio de tono. A eso se le llama efecto Doppler. Si usted es el maquinista, entonces el silbato de la locomotora siempre sonará igual para usted. Y es porque se está desplazando junto con la fuente del sonido. Pero si está parado a un lado de la vía cuando pasa el tren, escuchará ese conocido cambio de tono. El efecto Doppler. La razón por la que esto sucede es fácil de entender una vez que se visualizan las ondas. Un tren estacionario emite ondas de sonido en círculos perfectos, como las ondas en un estanque. Echamos a andar el tren de nuevo. Ahora, las ondas que se extienden hacia adelante se van apretujando. Y las que se extienden detrás del tren van estirándose y separándose. Las ondas comprimidas tienen tono o frecuencia más alta que las ondas abiertas. Lo mismo es cierto de las ondas de luz. El color es para la luz exactamente lo que el tono es para el sonido. Las ondas de luz comprimidas se vuelven más azules, tienen desplazamiento al azul. Las ondas de luz abiertas se vuelven más rojas, se desplazan hacia el rojo. A la velocidad de un tren se puede sentir el cambio de tono del sonido, pero no el de la luz. Para eso el tren tendría que viajar un millón de veces más veloz. Resulta que el efecto Doppler en ondas de luz es la clave del cosmos. Muy bien, como vimos y nos explicó Carl Sagan, el efecto Doppler es una variación en la frecuencia del sonido, ya sea porque el objeto en el cual, en el caso del ultrasonido, rebota, está en movimiento ya sea hacia el origen de la frecuencia o se está alejando del origen de la frecuencia. Mientras que el objeto en el interior de la persona se está acercando al transductor, la frecuencia muy sutilmente varía en su frecuencia, en su longitud de onda, haciéndose más corta y generando una frecuencia más alta. Y si el objeto en el interior del cuerpo se está alejando, la frecuencia baja, generando un sonido más grave. Esa diferencia entre la frecuencia base y el resultante, ya sea a más o menos longitud de onda de la frecuencia, lo detecta el ultrasonido y lo grafica. El ultrasonido realiza dos gráficas. Por un lado, una gráfica acústica que representa con sonidos y una gráfica visual que representa con colores. Una de las funciones principales del Doppler es identificar flujos. Cuando el flujo va hacia el transductor, el sistema reconoce esa diferencia de frecuencia y lo grafica en un color azul. Y cuando el objeto se aleja o el flujo se aleja del transductor, la frecuencia se estira, se hace más grave y detecta esa diferencia y la grafica de color rojo. No puede graficarla en toda la pantalla, puesto que esto implicaría muchísimos recursos por parte del ultrasonido. Por lo que se utiliza una ventana para de manera específica ver lo que sucede en esa área. El Doppler en gráfica audible como el Doppler en gráfica visual, como es el caso del color, son complementarios. Es muy difícil en una imagen 2D ver dónde están los flujos a simple vista. Tendría que ser un muy buen médico radiólogo para poder identificarlos a modo de poder ubicar dónde es que se está generando el flujo. Por lo que siempre es mejor utilizar primero el color para identificar los flujos y después en esa área que tenemos bien identificada poner el Doppler. Se puede utilizar uno u otro de manera indistinta. Por lo que para fines prácticos debemos considerarlos como dos modos de imagen separados. Por un lado el modo de imagen Doppler y por otro el modo de imagen color. Pero a fin de cuentas para usos prácticos se necesita uno para poder hacer un buen trabajo del otro. Muy bien ya vimos el modo A, el modo M, el modo B y estamos hablando acerca del Doppler y el Doppler color. Hasta ahora van 5 modos de imagen y solo nos falta uno que es el 4D. Pero de ese hablaremos en nuestro próximo video. Mientras tanto suscríbete, síguenos en nuestras redes sociales, búscanos en Facebook como Biomédica para Todos. Cualquier duda, comentario, sugerencia o de alguna manera algo que podamos cambiar para que sean mejores nuestros videos y mejores nuestros medios de comunicación. Estamos 100% a la orden de ustedes. Mientras tanto cuídense y nos vemos en nuestro próximo video. Hasta luego.